Bueno muchachos, una aventura más, estamos aquí a las afueras de la cueva Vamos a ir a prepararnos, yo creo que el bus todavía no ha llegado Así que puede ser que recibamos al bus Así que bueno, no me dio chance para grabar desde la casa Pero aquí estamos papi, vamos a ver si ganamos hoy Ojalá, 2 a 1, es mi predicción del día Ojalá apoyen, denle like y suscríbanse a este nuevo canal Porque los otros me lo servieron FUTV Así que bueno, vamos con todo nuestro, vamos nuestro ¡Dale, dale, dale! Hoy te he venido a alentar Para hacer el campeón Hoy hay que ganar El monstruo morado Él es el monstruo campeón Campeón, campeón Campeón, hay uno solo Es el monstruo morado Estamos dentro del estado de Yamapam Ahora sí viene el monstruo Hasta morir Ahora sí viene el monstruo Esta prisa esto está rica Y dale, y dale, y dale monstruo, dale Vamos, vamos, vamos morados Esta tarde, tenemos que ganar ¡Vamos! 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 Comorados, esta tarde debemos de ganar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso es esa frisa! ¡Gol! 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 ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato, papá! ¡Golazo! ¡Vamos! Soy, morado soy, aquí estoy, morado soy En ella va a salir campeón, en ella va a salir campeón El día que las vacas duelen y la puta madre que lo reparo ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Viva para adentro! Al primer tiempo, vamos dando 2 a 0 Partidazo total del monstruo Una exhibición, un baile ¡Bien, bien, que anda bien! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Bien, bien, que anda bien! ¡Uuuuh! Uuuuh! ¡Bien! ¡Lo vi adentro! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale ¡Dale! Ya tenemos una llama, ya tenemos un colchón, ya tenemos todo listo para cogernos a León. Yo quiero ser campeón, quiero, quiero poder verte, levantar la copa, la copa del campeón. Yo soy monstruo de mi vida, ciérrame esta herida, yo quiero ser campeón, quiero, quiero poder verte, levantar la copa. ¡Saprisa! Yo cada día te quiero más, yo soy morado, es un sentimiento que no puedo parar. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Saprisa! Llegó el partido, estamos en la final.